En mi pecho un zanjudita y en mi nariz lavadita Dejándose de andar de poder y de ser agricultor Caminó la pala por cuernos, de rancho por Nueva York Luego una cosa cerrada, ya me lo manejo tras dos Ollándose de fe y ojo, hasta que encontré un amigo Y le zumba la mojosa, ahí le va un cuerno de chivo Venga, se pasínalo, tienen sus amigos Miren lo que son las cosas, con esfuerzo su viatrisa Un señor lavadero, que me acosta a cosas en Suiza Y si me va a dar la verga, traigo mi raza mocisa Mucho alto ver navagando, hasta que encontré un amigo Venga, sepan a Obregón, acá tienen sus amigos Le voy a dar una feria, cuando me pase el perico Si me quieren conocer, le voy a dar una sella Traigo mi roca perrona, soy un hombre de la sierra En mi pecho un zangulita, y en mi nariz por la buena Seguimos, seguimos con más, seguimos con más ambiente Vamos a conocer por ahí, saludcita Toda la raza que está tomando, saludcita, saludcita Saludazos Y ese grito a la raza de Obregón, Sonora Salud Y un saludo a la raza que está viciando La grabación apariente dice Esa alpingaba su sangre, se revolcaba en el suelo Aquel que me había robado, su montaño que hace el cuerno Pues casi para el infierno, te juro no me arrepiento